Mañana sí. Mañana sí. Hasta las 10. Seguimos en vivo, como bien decía ahí el separador, hasta las 10 de la mañana. Se conoció en estos últimos días una encuesta, un análisis que hizo la consultora Subán Córdoba y Asociados, en la que, entre otras cosas, medía, por ejemplo, la imagen que tiene el presidente de la nación, Javier Milei, y el resultado es que un 57,3% tiene una imagen negativa y el 42,3% tiene una imagen positiva. Para entender un poquito y contextualizar esta situación y ver cómo le viene dando a Javier Milei y otras cuestiones de este informe, estamos en comunicación telefónica con Facundo Londero, él es integrante de la consultora Subán Córdoba. Muy buenos días, Facundo. Lucía Genovec te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, recién presentaba la entrevista un poco con este dato de la imagen de Javier Milei, que, por ejemplo, la imagen negativa quedó por arriba de la imagen negativa de masa, por ejemplo. ¿Cómo es que hacen este sondeo y cómo viene siendo la imagen de Javier Milei en este último tiempo? Bien. Hicimos un sondeo la semana pasada de 1.500 casos a nivel nacional y nos arrojó varios datos. Uno de estos casos, datos claves para ver, es la imagen de Javier Milei, que tiene, bueno, como decías muy bien vos, 42% de imagen positiva y un 57% negativa. Esto quiere decir que su imagen ha sido mellada principalmente por la situación económica que estamos y principalmente porque no cumplimentó las expectativas con las que vino, digamos, con las propuestas que llegó la presidencia. Obviamente una crisis económica que no son de estos últimos tres meses, sino que es más bien prolongada y un problema estructural que ya tenemos. Esto ha generado este hincapié en la figura de Javier Milei. También tener en cuenta dos cosas. Uno es la pérdida de su capital político, se podría decir, ya que su imagen, luego del balotage, rondaba los 55 puntos de imagen positiva. Es decir, en cuatro meses, exactamente cuatro meses, porque el 20 de marzo, perdió 13 puntos de imagen positiva por lo anterior. Y otra cuestión también muy interesante analizar es comparar los 100 días, que es la famosa luna de miel, de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Macri, en el 2016, en marzo, tenía 66% de imagen positiva y Fernández, en marzo del 2020, tenía 73% de imagen positiva. Es decir, un diferencial bastante alto con las dos presidencias anteriores, ¿no? Se gastó rápido, podríamos decir, la imagen en comparación con otras gestiones. Exactamente. Sí, esto viene de mano de lo económico. Pero no solamente le iba a pasar a Milei si era presidente, sino también le iba a pasar a Sergio Massa o Patricio Burrich, en cualquiera de los casos. Porque lo que estamos viendo también es cómo la situación económica ha generado una desconfianza hacia el sistema político. Más que el político, la política. Hicimos una encuesta, hicimos pregunta de la imagen de varios dirigentes nacionales y no hay ningún dirigente ante los principales dirigentes nacionales que tenga diferencial positivo. Es decir, todos tienen más imagen negativa que positiva. Desde los aliados como Patricio Burrich, Victoria Villarroel, u opositores como Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, que todos superan el 50% de imagen negativa. Esto ha generado un descontento de la población y de los argentinos hacia los políticos y, bueno, que nos han llevado al rumbo en el que estamos ahora. Claro. ¿Esto les había pasado en otras oportunidades? Digo, porque un poco este descontento con los políticos es un poco... Algunos analizan el origen de Javier Milei como presidente. Digo, ¿les había pasado en otras oportunidades? Vos recién nombrabas cuando hacían el análisis en la época de Mauricio Macri como presidente o incluso Alberto Fernández. Digo, ¿es la primera vez que se da que la mayoría de los políticos tienen más imagen negativa que positiva? Recordando el año pasado, el 2021, había algunos dirigentes que tenían un margen más positivo. Tenían también más nivel de desconocimiento. Le pasó a Javier Milei, le pasó a Horacio Rodríguez Larreta, le pasó a Patricio Burrich, principalmente opositores o gente que no estaba llegada al gobierno nacional. Sino más bien opositores que tenían nivel positivo, pero una gran tasa de desconocimiento. Así que es la primera vez, y siempre en algún momento siempre había algún dirigente que tenía más imagen positiva, más desconocimiento, lo que fuese, pero había diferencia del positivo. En este caso nos sorprendió eso, el descontento generalizado hacia la institución de la política. Estamos hablando con Facundo Londero, él es integrante de la consultora Subán Córdoba y estamos analizando un poquito lo que es el último informe que lanzaron. Hicieron una pregunta que es, ¿qué tan de acuerdo estás con la siguiente frase? Que es, el ajuste lo estamos pagando todos. Y ahí lo que veo en este informe es que la diferencia de un mes a otro, de febrero a marzo, es de casi 10 puntos de disconformidad con esta afirmación. A mí es un dato que me llamó mucho la atención. Exactamente. Un 80% de los argentinos considera que el ajuste lo estamos pagando todo y no la política. Esto principalmente ha mermado el porcentaje de la población que en algún momento lo votó a Javier Milay, principalmente teniendo en cuenta que el principal eslogan de campaña, su caballito de batalla, fue vamos contra la casta. Claro. Y bueno, las medidas y políticas que han sido tomadas hasta el día de la fecha han impactado de lleno al bolsillo cotidiano de la gente. ¿Qué? Hicimos esa pregunta y también otra pregunta que marca esta situación económica es que el 75% de los argentinos está de acuerdo que no sabe qué más ajustar para llegar a fin de mes. Sí. Es un número bastante alto y bueno, también nos genera el clima de opinión actual, ¿no? En ese sentido también relevaron un poco en qué se ajusta la gente o en qué se viene ajustando y ese dato también me parece que es interesante. Exacto. Actualmente la gente ajusta principalmente en actividades que podríamos denominar secundarias, entre comillas, de las actividades económicas secundarias, como por ejemplo el 26% de los argentinos dejó de ir a comer a restaurantes o comer afuera. Un 16% de los argentinos no está yendo a recitales, cines o eventos culturales. Un 11% de los argentinos dejó de comprar ropa y otro 11% dejó de ahorrar, además de otros motivos. Pero esos cuatro fueron los principales. Vemos cómo las actividades secundarias, los hobbies, los partimientos han sido dejados de lado principalmente con el afín de poder llegar a fin de mes con las actividades esenciales, como el transporte, los servicios y obviamente el de alimento. Claro. En ese sentido, digo, la gente percibe mayor incremento en lo que es transporte, alimentos y me falta una, creo que es servicios, ¿puede ser? Servicios, sí. Las tres principales ítems de mayor consumo en los últimos tres meses de los argentinos. Tenemos más en estas preguntas, más del 60% claro que gasto más que hace tres meses con respecto a este ítem. Te hago dos preguntas más así, no te llevo y te traigo tanto por el informe. Por un lado el tema de remedios. Si ustedes relevaron, si la gente dejó, por ejemplo, de consumir medicamentos que sufrieron un aumento muy fuerte en el último tiempo y que uno estima a priori que son necesarios. Sobre medicamentos no nos estuvimos relevando fuertemente, digamos. Sí. Pero sí lo que podemos ver es que esta crisis que ha sido transversal, que nos ha golpeado a todos de igual manera, algunos más, algunos menos, pero a todos nos ha golpeado fuerte. Hay dos segmentos que han sido los más desprotegidos o los que más han tenido repercusiones económicas. Por un lado la gran masa de trabajadores informales y por otro lado los jubilados y abstencionados, que uno de los ítems que más les afectó fue el quito de remedios que entregaban anteriormente, como también el atraso jubilatorio con respecto a la inflación. Facundo, por último, preguntarte, ¿este informe ustedes lo realizan de manera mensual? ¿Es sistemática? ¿Son siempre las mismas preguntas? Digo, porque a mí me pareció interesante este análisis que vos hacías y si hay otro de esta misma índole que me lo cuentes, de, che, mirá, el dato de la imagen negativa de mi ley también es importante teniendo en cuenta que en el mismo relevamiento en otros periodos no era tan negativa o no había caído tan rápido. Exacto. Hacemos un estudio casi siempre mensual o cada 20 días con una batería de preguntas que se repite, como imágenes, gestión, rumbo del país, para ir viendo las variables y cómo se comporta la opinión pública y el clima social. Con respecto a eso, más preguntas de contexto. En este caso, lo que nos fijamos más fue, por un lado, el tema de la economía y también, por otro lado, el tema de los senadores y gobernadores con la disputa que actualmente tiene el gobierno nacional con los entes subestatales, como las provincias y también con el Congreso, ¿no? Claro, claro. Facundo, te agradecemos un montón este rato con nosotros y la claridad. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. Te mandamos un saludo grande. Pasaba Facundo Londero, integrante de la consultora Subán Córdoba, para analizar un poco lo que fue la última encuesta que lanzaron en el que la imagen de Javier Milei negativa es más alta que la positiva.